buenas y siguiendo con este trío de vídeos sobre el japan mobility show hoy toca hablar de nissan que me hace mucha gracia nissan porque bueno pues no hacen nada nada de nada están desaparecidos en combate durante unos meses y de repente te sacan cinco conceptos de golpe así es para toma para ti para que los dijeras y la cosa es que ninguno tiene el mismo lenguaje de diseño o sea están tirando un poco un bloque de pasta a la pared a ver qué espagueti se pega no sé me parece un poco extraño el hecho de juntar tantas cosas aquí pero bueno supongo que es un poco para tantear al público y de esta forma ver a ver en qué dirección tira así que vamos a verlo de primeras aquí tenemos los cinco y como podéis observar son cada uno de su madre son tres subs el posible sustituto del gtr que voy a hablar al final de él que supongo que es de lo que todos queréis que hable de éste y una furgoneta o mono volumen o lo que sea esto así que bueno pues nada vamos a ello de primeras tenemos este el hyper punk se llaman los 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 conceptos estos se llaman hyper vale hyper algo y este es el hyper punk que no hace falta ser un genio para saber que ha venido de cyber punk y que tiene un lenguaje de diseño un poco cyber track vale o sea la idea es que todo está súper súper faceteado vale esto parece que lo han modelado en blender y que se les ha olvidado a darle al botoncito de subdividir para que se quede todo suavecito y bien y lo han dejado todo ultra faceteado esto me parece un lenguaje de diseño bastante diferenciador y realmente me parece interesante o sea a nivel de proporciones es un sub un poquito deportivo no tiene tampoco muchísimo más interés vale pero ya os digo a nivel de lenguaje de diseño me parece interesante porque si sacaran esto en un coche de calle pues se vería muy 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 diferente a todo lo demás entonces si fueran lo suficientemente valientes como para sacarlo pues me parecería me parecería curioso luego estos proyectos de nissan tienen cosillas por ahí que se ven un poquito no del todo terminadas vale aquí tenemos un pliegue de que no se ve no tenemos nada aquí no sé es un poco extraño sabéis o sea digamos que la calidad de estos concepts no es todo lo que podría ser y los renders muchas veces dejar un poquito que desear este en concreto no está no está terrible pero bueno me parece curioso esta forma de actuar de nissan pero bueno todos estos concepts aunque de lenguaje de diseño no comparten casi nada tenemos un lenguaje de una cosita una cosita de diseño que sí que comparten que es el hecho de morro corto vale el morro es cortito aquí visualmente hablando y esto es interesante si pasamos al siguiente tenemos un lenguaje de diseño que si bien en el frontal sigue siendo bastante alistado como podéis observar aquí esta parte de la trasera es completamente fluida en este tenemos varios lenguajes de diseño no sólo es que pues mirad es que estos tienen cada uno un lenguaje de diseño en este tenemos todos los lenguajes de diseño juntos aquí para que cojáis el que más os apetezca y tiene esta cosilla de la que os he hablado que es que tenemos un morro que es virtualmente sólo esto vale o sea la parte de color es sólo está entonces nos hace parecer que el morro es bastante más corto lo cual no tiene mucho sentido porque generalmente tú lo que quieres generar es la sensación de que tienes un morro más largo de lo que realmente tienes para poder aprovechar más la habitabilidad y luego tener el pues eso un morro visualmente un poquito más largo y de esta forma han hecho lo contrario a ver en un gt que tenga el morro imposiblemente largo pues entiendo que te metan este elemento en negro para quitar un poquitín de peso visual pero aquí no lo necesitas y sin embargo tampoco estás aprovechando toda la habitabilidad que te daría por ejemplo extender la cabina hasta aquí quedaría unas proporciones un poco curiosas aquí como puedes observar pero no tenemos un poco lo peor de los dos mundos yo que sé decisiones extrañas pasamos al siguiente y otro otro lenguaje de diseño este es completamente diferente este a mí personalmente es el lenguaje de diseño que más me gusta vale porque si bien el primero era el más facetado es quizá el más personal a mí personalmente me gusta mucho este pero es verdad que esto ya ha sido utilizado por otras compañías en el mercado entonces entiendo que no quieran tirarse tanto a esto pero bueno si lo han presentado en un concept es porque lo están pensando y si os dais cuenta tenemos aquí unas superficies muy fluidas muy tensas es decir muy bien desarrolladas pero que luego se ven cortadas por una arista ahí un corte en seco y me parece que esto es muy chulo o sea personalmente a mí me mola mucho como estas superficies están trabajadas y me parece que queda muy muy bien o sea quizá este ya os digo a nivel de lenguaje de superficies es el que más me mole aunque es cierto que no es el más personal porque esto ya ha sido utilizado más veces luego tenemos esto esto es un lexus no nos engañemos esto es un lexus o sea entre la parrilla súper 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 recargada que tenemos aquí está estas formas aquí es que estos lexus como metemos aquí el bocado las superficies que está utilizando ahora mismo lexus que son ultra largas súper tensas y divididas por aristas muy 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 marcadas esto es lexus a más no poder o sea esto es full lexus entero entero vale o sea no sé nissan que el lexus es de toyota no es tuya o sea que que hacéis planteate un poco porque esto es esto esto yo lo veo a ver esto es un poco como lo que está haciendo ahora renault pareciéndose a peyote pero porque se han llevado su diseñadora igual aquí ha pasado lo mismo no lo sé pero pero vamos que es para hacerlo ver esto o sea no sé no sé a dónde iban con esto la verdad y llegamos por fin a lo que queréis todos que era el hyper force que es el sustituto de posible sustituto del gtr vale y este tenemos elementos de diseño curiosos empiezo por la trasera vale por algo en concreto y es que es la parte de este coche que más gtr se ve vale el lenguaje de diseño es un poquito como el del azul vale son superficies muy tensas fluidas pero bien delimitadas por aristas esto hay que darlo en cuenta y tenemos elementos de diseño que sí que hacen verse gtr es decir que los elementos estos elementos de diseño son súper característicos son estos cuatro faritos redondos y ahora para parecerse a esta última generación del gtr este visor esta forma del corte de la ventanilla lateral también las proporciones es un coche que se ve pesado visualmente y esto sí que es clásico de los gtr entonces pues tenemos ahí los elementos de diseño que conforman un gtr luego lenguaje de superficies muy fluido ya os digo que llega hasta aristas es fluido aquí si os dais cuenta esto además es una superficie enorme y tenemos aquí transiciones muy suaves pero que están muy bien delimitadas por aristas me parece muy chulo el efecto que le han dado a los pilotos traseros la verdad me parece que eso está muy bien y cosas curiosas como por ejemplo este en play del alerón trasero que bueno pues viene cortado por aquí y lo deja separado del coche vale no es algo tan f40 tan ferrari f40 vamos a decir pero sí que le da un toque un poquito distinto la verdad es que me mola si nos vamos al lateral podemos ver cómo es un coche que ya os digo de proporciones se ve un poquito gtr excepto una cosa pero si os dais cuenta es un coche que se ve muy bloque pesado visualmente muy plantado en el suelo si os dais cuenta con estas diagonales que van hacia afuera y luego una cabinita más pequeña y más estirada vale estas son proporciones puramente de gtr entonces esto está bien buscado además ya os digo a nivel de cómo han trabajado las superficies me parece que está muy bien porque encaja todo bastante guay o sea como han hecho el corte aquí de la ventanilla lateral es el corte que viene aquí por esta superficie y que luego se extiende hacia adelante vale luego el corte este el alerón que es el que viene aquí y luego nos marca todas estas superficies aquí que es lo que van delimitando el coche pero pero se han dejado llevar mucho me parece a mí por este uso de las superficies y nos dejan superficies aquí como ésta que está inclinada un poco hacia arriba por cómo venía ésta tenía que ir inclinada hacia arriba pero que se ve un poquito grande de más y un poquito rara vale porque se ve un poco corta también por el hecho de haber metido este elemento aquí esta salida de aire que quizá es de lo que menos me convence pero si lo hubieran dejado más estirada hacia adelante pues quizá se habría visto un poco mejor el problema de esta superficie de estirarla tanto hasta adelante es que nos ha dejado este elemento aquí esta boca que es muchísimo más larga pero ese es el problema no el problema es que los gtr normalmente tienen el morro largo los gtr de proporciones son coches que se ven con un morro muy mazacote y muy largo y muy horizontal entonces por meterle este lenguaje de diseño que os digo de que todos los tienen iguales de este morrito tan corto aquí se ve desproporcionado para ser un gtr se ve extraño entonces esto habría sido mucho más chulo si hubiera tenido un morro más clásico de gtr ahí me he pasado bastante pero aquí se ve raro se ve muy raro y parece muy no sé parece un rape o una quita nieves una cosa así esta boca aquí tan grande y tan caída hacia abajo pero está así que o sea está con la mandíbula salida se ha metido algo igual el coche o los diseñadores que lo han hecho no sé esta parte me decepciona bastante o sea que esto sea tan cortito aquí es que no me dicen nada gtr nada de nada de nada o sea si el morro hubiera venido hasta bastante más adelante y yo que sé y le metes este mismo lenguaje de diseño aquí con los los faros aquí yo que sé algo un poquito más equilibrado pues quizás sí pero no lo veo chicos no lo veo para nada el hecho de que tengamos aquí está este no es voladizo pero esta parte tan cortita si todo esto lo hubieran extendido hasta aquí por ejemplo y luego yo que sé si hubiera abierto igual no sé es que no sé igual era demasiado cuadrado así no me convence no me convence para nada las proporciones de la delantera así como la trasera me parece guay esto me gusta muy 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 poquito como han hecho esto pero bueno si nos vamos por último al interior pues pantallitas y lucecitas por todas partes ya os digo me gusta mucho lo que están haciendo varios fabricantes ahora de meter pantallas aquí justo en el lateral del volante que esto es porque son volantes muy pequeñitos sí pero me gusta me gusta mucho me gusta mucho porque es información que está muy cerca de la vista y no tienes que apartar tanto la mirada de la carretera entonces esto siempre es algo a celebrar obviamente no tenemos ningún tipo ni medio tipo de control físico aquí pero bueno era era de esperar esto los gtr siempre ha sido muy de consolita muy tecnológicos así que es un poco lo que hay y nada estos son los concepts de nissan los cinco cada uno de su madre con lenguajes de diseño completamente distintos siendo uno de ellos el posible sustituto del gtr y que espero que trabajen bastante hasta que saquen el gtr normalmente nissan sí que trabaja bastante desde los conceptos hasta los coches de calle pero este gtr necesita trabajo de intentar repensar a ver las proporciones porque a nivel de lenguaje de diseño tiene cosas chulas las superficies encajan muy bien con los elementos de diseño en general las líneas todo está bien pensado pero esta delantera me parece indigna de un gtr completamente o sea me parece que no tiene cabida no tiene cabida sinceramente la trasera se ve bastante guay si eso sí eso sí y el coche se ve pesadete pero bueno es un poco lenguaje de diseño gtr ya decimos así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero veros por aquí y si no sabéis suscrito ya estáis tardando